En Superbaterías tenemos la batería de tu vehículo al mejor precio de Aguasarcas. Te ofrecemos diagnóstico de la batería y del sistema eléctrico con tecnología de punta. Compramos tu batería usada para reciclarla adecuadamente. Con nuestro servicio express te rescatamos en carretera, en tu lugar de trabajo, en tu casa, donde estés. Llámanos al 2219-5454, 2219-5454. Escríbenos al WhatsApp 6049-5454, 6049-5454. Visítanos en Superbaterías, 100 metros oeste de la Cerradero, de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Superbaterías, los especialistas en baterías.